Despegue vertical, nos vamos a Salta, porque hoy la ciudad amaneció con la camiseta bandera más grande del planeta. Y estamos comunicados con su creador, con Walter Castillo. Hola Walter, ¿cómo te va? Buen día. Nacho Gobano te saluda. Sí, buen día, buen día, buen día. Sí, como decía, hoy amaneció con la camiseta acá arriba. Así que sí, en este momento estamos manteniéndolo porque hay mucho viento y se mueve por todos lados. Contame, Walter, ¿cómo fue la confección? ¿Cuánta tela? ¿Cuántos metros de tela tuvieron que usar? ¿Cuánto pesa? ¿Quién la diseñó? En realidad esta está diseñada. A ver si podemos retomar a Walter, que dejamos de escucharlo. A ver, chicos. Era la que me debía. Ahí está. Dije, algún día tengo que hacer una más grande y bueno, se me dio la oportunidad y estaba que lo hacía y no lo hacía, hasta que bueno, tenía un auto, un palio. Dije, vendo el auto y con eso compro las telas. ¡No! Así que bueno, me salió, salió, digamos, salió un loco que me quiso comprar el auto para decir que quería el casco para armar un auto de carrera. Bueno, me dije, lo compro, bueno, listo, ya está. Por supuesto, le avisé a la familia qué va a pasar eso, ¿no? Claro. Bueno, hasta que lo vendí, de momento a otro fue así, cuando dije, bueno, voy a comprar la tela y pidió dónde sacarte el plato. Ya vendí el auto y no se dieron cuenta que el auto ya no estaba más afuera. Así que bueno, hice eso, por eso, bueno, con el apoyo de ellos hice comprar las telas y con el apoyo de ellos hice la camiseta más grande del país, como dicen todos. A ver, Walter, ¿podés mostrarnos la bandera? ¿Podés mostrarnos? Sí, sí, sí. A ver. Sí. Vamos a mostrarlo. A ver, ¿nos llegaste a decir cuánto mide? ¿Cuánta tela tuviste que comprar? 15 por 15. 15 por 15. Ahí está el intendente, sacándose fotos. Recién hubo un acto con homenaje a la trayectoria, a todas las cosas. Es una cosa linda que se está mirando acá. El puente de Igoyen era un lugar de 15.000 habitantes. Claro. No se lo tenía en el mapa y hoy por hoy están en todas las provincias, en todas las ciudades, en todo el mundo el nombre de Igoyen. Espectacular, Walter, espectacular. Y hoy la juntada, a ver, si hoy Argentina, ojalá, pasa y triunfa, la ciudad va a estar reunida alrededor de la camiseta, hoy va a ser un fiestón ahí, ojalá. Sí, no, digamos, eso es lo que siempre hicimos nosotros, los partidos, los partidos acá, sí, el festejo acá, en la plaza central, en el mástil donde se hacen los actos. Claro, pero es una hermosa idea, Walter. Ojalá, bueno, es imposible pensar qué hacer después del Mundial con esta camiseta. ¿Qué tenés pensado hacer? Porque es un récord esto. Y no, después del Mundial, bueno, seguir, para mí nunca, este recuerdo lindo, estas cosas lindas que me están pasando a mí, a mi familia, a mi pueblo, a Salta, a todos los argentinos. Yo creo que queda en mi memoria, va a quedar para el resto de mi vida, hasta el día que no muera, ¿no? Qué lindo legado. Queda para mi nieto. Claro, qué lindo legado, Walter. Que te quedan un Mundial más. Por supuesto, por supuesto, te quedan un montón de Mundiales. Walter, mil gracias, mil gracias por este gesto y gracias por atendernos en esta mañana. Ojalá, ojalá sea una tarde linda hoy y que todo el pueblo se pueda juntar a festejar ahí en la plaza alrededor de la camiseta. Walter. Muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias por todo el halago que me hacen, por todo lo que están difundiendo ustedes. La verdad es que sin ustedes, capaz que esta camiseta, directamente no hubiese estado en el lugar donde está. Abrazo enorme, Walter. Igualmente, para ustedes. Ahí está, Walter Castillo, creador.